A nadie más podré quererte, oh no, pues tú te llevas, mi amor, todo mi amor. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú te llevas, mi amor, todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú te llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú te llevas, mi amor, todo mi amor. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas, mi amor, todo mi amor. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. A nadie más podré quererte, oh no, pues tú llevas. No, no, no Ya se va y no volverá Es mejor, mejor que ya no vuelva a amar Soledad y ya no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te acuerdas mal Ya tardes para implorar perdón Pues mi amor se fue Y ese lloró Cuando te desplazó No puedes con él Porque llega el día que cae, que cae Y ni cuela te deja Y lo que pasa más Tú ya lo sabes Ya no te quede más Tú dirás Y ya me quería a mí Y que en vez no me deja la hizo cambiar Y mi castigo será El no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Cuando te digas Cuando te digas No puedes con él Porque llega el día que cae bien Y ni cuela te deja Y lo que pasará Tú ya no sabes Ya no te quede más Tú dirás Que ya me quería a mí Y que en vez no creo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será El no tenerte a ti Culpa mía por haberte Engañado así Ya se va Oh, ya se va La mujer Que más que no ya se va Tú dirás Que ya me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Bueno, bueno Nos pidieron una Comunicación para Ahí le va